Para analizar toda esta realidad, está con nosotras Ángeles Balue, que es secretaria general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de Madrid. Crudos días, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. La precariedad se puede medir por temporalidad, sobrecualificación y bajos salarios. ¿La hostelería tiende a reunirlos todos? Sí, y sobre todo uno que es la parcialidad, que lo habéis reseñado. La parcialidad es la mayor lacra, porque esa media salarial que habéis indicado, lógicamente, baja en proporción a ese contrato parcial que tienes. Y muchas veces, por los horarios, por el número de horas que se hacen, tampoco es posible ese pruriempreo. Con lo cual, son personas que están condenadas a no poder construir proyectos de vida. Como si todo el que se dedicara a la hostelería fuera aquella persona que lo que quiere es una ayudita para salir del paso. Cuando hay que construir una vida. Oye, ¿y por qué hay tanta rotación, desprotección y falta de estabilidad? La falta de estabilidad, yo creo, en las condiciones de trabajo. Y si es cierto que, por ejemplo, con la reforma laboral, hemos visto una tendencia de esa transformación de contratos temporales a lo que es el fijo discontinuo. Que, ojo, se ha vilipendiado mucho este tipo de contrato, pero la diferencia básica es que el fijo discontinuo te da derechos. Tú tienes unos derechos de indemnización de despido, tienes prestación por desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, esa tendencia sí la hemos visto. Todo esto que dicen, por ejemplo, de todos los pobres autónomos, que yo no dudo, que también hacen sus esfuerzos, que han tenido que cerrar los bares. Esto también ha repercutido en el trabajo en el sector. Porque el nivel de ocupación, o sea, el nivel de salarios sigue siendo el mismo, el 83% de ocupados respecto a salariados, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación, la del sector, muy preocupante. Luego, además, perdonadme, si a lo mejor me extiendo mucho, pensad que por el tejido productivo que forman los bares y restaurantes, que sobre todo de lo que estamos hablando, es muy difícil organizar a la clase trabajadora que diríamos en el sindicato. Nosotros las elecciones sindicales las podemos hacer en empresas entre 6-10 trabajadores y si la mitad están de acuerdo, que si no están de acuerdo tampoco. Entonces, claro, en aquellos sitios donde la precariedad es mayor, también es más difícil organizarse. Entonces, claro, la gente huye. Hablaremos más adelante de cómo organizarse. Antes queríamos preguntarte, porque es lo que puede pensar un ciudadano normal, ¿por qué se paga tan mal en los bares? ¿Es una cuestión de avaricia o se debe a la falta de recursos de esos pequeños empresarios autónomos que tú comentabas? ¿Hay una brecha entre pequeños empresarios y empresarios que pueden tener varios bares y restaurantes? Sí, yo creo que hay que distinguir entre lo que es el autónomo, aquella persona que pone un bar, que además lo suele regentar la familia, ojo, y luego ya otros tenedores que además ya tienen mayor número de plantilla. Pero el problema sobre todo es de oferta y demanda. Cuando tú tienes el índice de paro donde lo tienes, y es un trabajo que además se vilipendia, porque parece que todo el mundo puede poner una copa, o sea, hay una falta de profesionalización por los propios empresarios, pues claro, dice, bueno, pues esto es lo que hay, si no lo haces tú ya lo hará otro, ¿no? Entonces, claro, al final el sector lo único que hace es deteriorarse día a día. Claro, porque el trabajo de camarero requiere una cualificación. Un buen camarero no nace, se hace. Por supuesto, nosotros desde el sindicato, desde Comisiones Obreras, estamos reivindicando mucho lo que son las escuelas de hostelería. De hecho, hablamos con las patronales también para poner en marcha algún proyecto de las escuelas de hostelería. Y en las escuelas, que además sale la gente perfectamente cualificada, pues al final tampoco son llamadas a cubrir esa demanda, ¿no? Entonces, bueno, parece que no hay una apuesta por una hostelería de calidad. Y si va a ser la bandera del país, la verdad que no se entiende. Habría que poner en valor esa profesión. ¿Se mantienen los precios demasiado bajos y reales para la coyuntura actual? Es decir, ¿los consumidores deberíamos acostumbrarnos a pagar más para que se paguen mejor a los camareros? Yo creo que sí. Sí, es verdad que en España todo se ha arreglado con una caña. Además, ha sido bandera de lo barato que es beber, entre comillas, en España. Y parece que nos cuesta. Y yo creo que al final, si quieres servicios de calidad, pues lógicamente hay que pagarlos y hay que retribuirlos. También es verdad que si dices, bueno, es que si yo pago dos euros y medio, tres euros por un tercio en un bar, y luego al camarero le están pagando mal, pues también te enfadas. Con lo cual hay que encontrar ese equilibrio. Hablemos de regulación. Existe un convenio de hostelería estatal, pero también lo hay regionales y propios, que se negocian directamente entre un representante de los trabajadores y el empresario. Esto hace que, por ejemplo, un camarero en Murcia pueda cobrar 400 euros menos de lo que cobra alguien que trabaja en Almería. ¿Por qué? Efectivamente, ha costado mucho. Por eso, nosotros apostamos mucho por un proyecto que homogeneice y además creemos que es más justo las condiciones de todos, porque al final estamos hablando de un sector nacional, estratégicamente nacional, y efectivamente existe el acuerdo laboral de empresas de hostelería a nivel estatal, que ahora mismo está paralizado, porque además este acuerdo laboral engloba tanto a lo que es la hostelería clásica como el hospedaje o el alojamiento. Y ahí, por ejemplo, las patronales de hospedaje, los grandes hoteles, son los que están poniendo más dificultades en poder avanzar. Y luego, a nivel provincial, pues tenemos los convenios de hostelería, que algunos también tienen la hostelería y el hospedaje y otros no. En Madrid, por ejemplo, lo tenemos separado. Tenemos el convenio de hospedaje por un lado y el convenio de hostelería. El de hospedaje lo firmamos a principio de este año y ahora estamos inmersos en la negociación del convenio de hostelería. Y luego, pues claro, la negociación provincial, pues esto que se habla del IPC, de cómo repercute en cada provincia, luego si son sitios de costa o no. ¿Y los convenios que hay se cumplen y son suficientes? No, yo creo que hay bastante incumplimiento, sobre todo en materia de contratación y jornada. Y como os decía, es difícil que nosotros podamos controlarlo, más allá de que atendemos, por supuesto, a todas las personas que nos soliciten su ayuda, pero claro, es esencial que desde Inspección de Trabajo y desde los organismos tutelen que esto se cumple. Lo que está claro es que es imprescindible regular un sector en el que se acumulan las ofertas que más que de trabajo parecen de esclavitud. Ángeles, ¿hay clases dentro del sector de la hostelería? Es decir, ¿las condiciones son las mismas en un chiringuito que en un hotel, que en una discoteca o en un bar? Yo creo que no. Primero, depende mucho de la calidad del empresario o de la empresaria y de la conciencia que tenga y de la profesionalidad que quiera darlo. Y ahora que habéis dicho esto, me gustaría recordar el incendio que hubo en el restaurante de Manuel Becerra, el Burrata Canaglia, creo que era, que era el camarero llevaba una semana currando, era totalmente ocasional. Nosotros hemos puesto la denuncia pertinente en Inspección de Trabajo para que se investiguen las causas del accidente y bueno, y ahora parece que nadie es responsable de aquella situación o como mucho se lo va a comer el diseñador de interiores, que yo con esto alucinaba. Decía, no, es que el empresario es el responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores y es verdad que les cuesta, les cuesta. No asumen que si son propietarios de un negocio y realmente quieren construir riqueza, también tienen que ser responsables de los incidentes que haya. Ángeles, ¿qué condiciones enfrentan los camareros de temporada? ¿Son aún más precarias que las que sufren quienes trabajan todo el año, por norma? Hombre, generalmente sí, porque las jornadas son más extenuantes. Además, se juega mucho con un concepto que hay en los contratos de trabajo, que son las horas complementarias, que nosotros estamos, por ejemplo, en bronca con este concepto porque quieren extenderlas como a un 60% sobre las que establece el contrato y nosotros creemos que hay que limitarlas muchísimo más. Entonces, claro, la explotación es mayor porque están en un periodo de tiempo menor y claro, cuanto más exploten a una persona, pues más beneficio, más margen de beneficio para el local. Ángeles, te pregunto por otras personas que pueden estar todavía más desprotegidas, camareros migrantes, afrodescendientes, latinos, ¿sufren actitudes racistas tanto de jefes como de clientela? Bueno, claro, porque siempre al final, si socialmente a veces, por desgracia, hay quienes les consideran ciudadanos de segunda, pues imagínate en un sector como este tan precarizado, pues más aún, y luego encima tienen un desconocimiento profundo porque vienen de un país de fuera de los derechos que puedan tener o incluso de la ayuda que pueden recibir y a quién pueden solicitarla, ¿no? Entonces, ahí la precariedad es mucho mayor, se ceba con ellos, sí. Si alguien nos está escuchando y está en estas condiciones, ¿dónde tiene que acudir? Nosotros en Comisiones Obreras, aquí en Madrid, en la calle López de Vega, además tenemos gente en el sindicato, ahí nosotros atendemos y luego tenemos también, digamos, un área especialmente para atender a personas inmigrantes. Tienes que coger y pagar las costas que te cuestan ir al juicio, es como que si estuvieses con un abogado privado. Bueno, como tenemos aquí a una sindicalista de Comisiones Obreras que está negando con la cabeza, le voy a dar la palabra. Bueno, lo de 30 euros mensuales, no sé qué sindicato será, desde luego Comisiones Obreras no cobra 30 euros mensuales. La tarifa máxima son 13 euros, pero luego además, en función de tus ingresos, esa cuota se adapta y tenemos cuotas especiales, súper reducidas, que pueden estar en torno a los 5 euros mensuales. En cuanto a lo de la carencia, a ver, obviamente hay que pagar un procurador, etc. Todas las consultas son gratuitas, que son consultas jurídicas, pero luego el precio que cuesta poner un pleito de una demanda por despido, o lo que sea, os aseguro que es mucho más bajo que en el mercado. Y además, el cobro se realiza si ganas el pleito, si no lo ganas, no. Y esto los bufetes privados no lo hacen. Entonces, bueno, no sé de qué sindicato estar hablando, pero yo puedo decir que Comisiones Obreras no actúa así. Y más, luego, el diario que hacemos, que no siempre estamos pidiendo una cuota de afiliación, porque entendemos la situación de los trabajadores y trabajadoras. Como ambas, bien sabéis, estar sindicado es importante para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Ángeles, danos algo de esperanza para terminar. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que poco a poco se va avanzando. Primero, la conciencia de la sociedad en general, y ya no solo de los profesionales del sector, sino también de la clientela. Que se conciencie la clientela de que cuando va a un servicio de hostelería, las personas que están trabajando ahí dándoles un servicio, merecen todo el respeto y todo el apoyo. Apoyo que no pasa solo por lo de las propinas que decía la señora Ayuso en su campaña, que era como una especie de limosna para que pudieran cumplir los sueños. A mí es que me indignó tantísimo. Entonces, bueno, la esperanza yo creo que es que poco a poco vamos haciendo avances y esta concienciación es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!